Hola niñas, bienvenidas a Donato Tristoria. Miren como tengo las uñas, son pres. Pero entonces, ¿qué están pensando ustedes? ¿Con tanto esmalte tradicional no lo voy a poder usar? ¿O que ya ahora tengo que usar semipermanente o tal cosa? Pues no, pues no, voy a usar tradicional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya ustedes montaron sus uñitas, tienen todo perfecto. Vamos a usar tradicional. Pero tradicional en este momento no lo podemos usar porque se nos va a dañar si lo removemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con una lima esponji, vamos a limar muy poquito como para quitar como la grasita y así, muy, muy suavemente. Listo. Con una toallita, pero una saco de estas, una yo saqué como 20, pues se saquen una, una de estas. Y alcohol van a desengrasarse muy bien. ¿Cierto? La desengrasan súper bien, que no les quede residuo de nada. Listo. De esta forma. Para poder usar tradicional. Y con el mismo pañito, van a limpiarlas un poquito, lo que más puedan, por debajo. Que no les quede grasa. ¿Ok? Este paso es súper importante. ¿Vale? De esta forma. Listo. Y entonces, ¿qué pasa? Sigue. Van a coger su brillo de semi y lo van a abrir. Y se van a aplicar una capita de brillos emisores las presas. Súper bien aplicadita. Por todos los rinconcitos. Que les quede súper, súper bien aplicada. Súper bien aplicada. Sellan. Sellan todo. Y van a hacer todo el proceso con todas las uñitas. Aplican el brillo súper bien. De esta forma. Que les cubra todas las uñitas. Para poder usar tradicional. Porque es que, o sea, el semi lo puedo usar, ¿cierto? Pero es que no creo que aguante tanto tiempo con un mismo diseño. Por ejemplo, esta de la sirenita. Ay, ya me tiene cansada. No me lo he quitado porque está muy espectacular. Pero por mí ya me lo hubiera quitado. Bueno. Y vamos a llevarlo a lámpara 60 segundos. normal. ¿Cierto? Ya. Ahí lo voy a llevar a lámpara. Pues esta no la hice, esta la aguerita al final. Para que se me sequen bien. Entonces lo voy a llevar a lámpara y ya les muestro. Bueno, ya ahí está sequito. ¿Cierto? Entonces ya lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar una capita de brillo por debajo de las uñas. Este espacio es súper importante porque si nos van a arruinar sus uñas. como pintando normal pero lo vamos a hacer por debajo y estos laterales los pintan muy bien. En toda, obviamente pues a todas las uñas le van a hacer lo mismo, ¿cierto? Pintan la uña por debajo y estos lateralcitos a todas las uñas. De esta forma. Y lo mismo. Llevamos a lámpara 60 segundos. Obviamente cada vez aclarar no van a hacer esto en lámpara, no. Van a meter la mano así, ¿cierto? Esta es la lámpara la meten así porque si la meten así pues no van a secar nada. Tienen que meterla así de frente. Listo. Entonces la van a meter a la lámpara y yo les muestro. Listo. Entonces ya también me hice esta. Miren cómo quedan. Y vamos a usar un esmal de tradicional. Yo les muestro cómo funciona esta técnica. Maquillan su dedito normal. Pues obviamente lo hacen bien. Yo lo estoy haciendo como en son de demostración para que ustedes vean cómo cómo funciona. Creo que si me las dejé muy largas. Listo. Miren. ¿Cierto? Y entonces ¿qué van a hacer? Pues cuando ya se las quieran retirar, ¿cierto? Coge removedor normal. Si no aceptan ustedes saben que yo lo envaso. Removedor normal, removedor de tradicional y se quitan el esmalte. Pueden ustedes refregar lo que quieran. Obviamente pues lo retiran si está bien. Y no pasa nada. ¿Sí ven? Ya. Entonces por eso voy a usarlas voy a usarlas así para no pasar tanto tiempo con el mismo diseño y poder usar como por los tradicionales y así poderles hacer también varias historias y listo. Entonces ya saben por aquí les dejo la cajita dudas quejas sugerencias son bien recibidas.